Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro programa La Buena Educación. Ya saben que nosotros tratamos cosas relacionadas con el mundo educativo, pero también con el mundo de la literatura y la cultura. Bueno, vamos a ver un poquito qué va a pasar en el programa de hoy. Sumario. Sumario. Bueno, pues estamos de vuelta para contarles a quién tenemos en nuestro plató. ¿Por qué? Porque tenemos a dos personas muy especiales. Empezamos por nuestra queridísima Rosario Troncoso, ya saben que es muy asiduo nuestro programa, pero es que viene una persona, la más especial, una de las personas más especiales que hemos tenido aquí en La Buena Educación. Se llama Elena Bajo Troncoso y es la hija de Rosario. Y es una personita muy especial y ahora vamos a ver por qué. Bienvenidas ambas. Hola. Hola Elena. Estoy muy ilusionada de que estés aquí conmigo. ¿Qué tal? Bien. Hola Rosario, ¿qué tal? Buena. Bueno, madre e hija, que sois dos lectoras en Pedernira sobre todo. Tengo yo aquí a mi izquierda a Elena. ¿Qué pasa con ella, Rosario? Bueno, aquí estoy cumpliéndole un sueño. Yo le prometí que en vacaciones la iba a traer a la tele. Lleva años pidiéndolo y aquí está. Aquí está Elena para hablarnos de los libros, de sus lecturas, de las cosas que a ella le gusta hacer. Porque claro, Elena, te cuento que tu madre y yo, es decir, Rosario y yo, hablamos mucho de literatura, de poesía, definitiva literatura infantil y cómo podemos trasladarla a los más pequeños y pequeñas, ¿no? Para insuflarles esa semilla del gusto lector. Pero es que a Elena no le hace falta porque tú eres una lectora empedernida, ¿no, Elena? ¿Te ha quedado muda? Bueno, lectora empedernida porque ¿qué es lo que te gusta a ti leer? ¿Y por qué es importante leer? Elena, cuéntame. Es importante leer porque para poder hacer cosas y saber leer como más rápido. Entonces, pues yo leo mucho porque me divierto mucho leyendo. Claro, y encima tienes una mamá que escribe cosas y encima no solo escribe cosas, sino que esas cosas las escribe muy bien. Entonces, es muy guay. Elena, ¿y tú? ¿Por qué tú qué edad tienes? A ver que yo me entere. Ocho años. Tienes ocho añitos. Ocho maravillosos y preciosos años. ¿Y tú desde cuándo lees? ¿Tú lo recuerdas? Desde los cinco años. ¿Desde los cinco años? En los cuatro empecé a leer un poquito. Ah, ¿y a ti qué es lo que te gusta leer? Muchas cosas. Muchas cosas. Sobre todo lo de miedo y lo de risa. Las cosas de miedo y las cosas de risa. ¿Tú sabes que a mí de pequeña también me gustaban muchísimo, muchísimo las cosas de miedo? Las cosas de risa también, pero sobre todo las de miedo. Me encantaban. Ese suspiro tan bonito. ¿Y por qué te gustan las cosas de miedo? ¿Qué cosas de miedo te gusta leer? Porque aquí tengo yo un montón de libros aquí encima. Pero me vas a tener que explicar qué hace eso ahí. Me gusta leer mucho los libros de miedo porque te da miedo, pero a la vez no te da miedo. O sea, es una cosa muy rara. Ah, espérate, espérate. Te da miedo, pero no te da miedo. Explícame eso mejor. A ver. Que te da susto, pero esos sustos no son sustos. No son sustos malos, sino que son sustos buenos. Vale. Porque también sabemos que los libros son ficción, ¿no? Es decir, que son mentirijillas. Mentirijillas, no mentirijillas, sino, a ver, ayúdame, Rosario. Sí, bueno, son historias inventadas. Son historias inventadas. Claro, que te crean una sugestión, pero una sugestión muy guay. ¿Y qué tipo de cuentos y de cosas de miedo te gustan? Cógelo, que está ahí. A ver, ve enseñándome. Edgar Allan Poe. Este. Vale. Enséñalo. Quédate ahí, quédate ahí para que el compañero... Ay, bien. Cuentos macabros de Edgar Allan Poe. Tú sabes lo que tú tienes entre tus manos, ¿no? Y le gusta mucho, ¿verdad? Cuéntamelo tú. ¿Qué hay ahí? Cuentos macabros de Edgar Allan Poe. Este cuento, pues, dice historia, dice historia, pues, de miedo. Por ejemplo, de los hermanos, de un cuadro... El cuervo, ¿verdad? De un cuervo. ¿Y cuál es el cuento que más te gusta a ti de él? A ver, no sé. Ve contándome tú mientras ella... Sí, el del gato negro, ¿verdad? A ella le gustan mucho los gatos en todos los sentidos, entonces el del gato negro que ahí está. A ver. Que para mí es uno de los más truculentos de Edgar Allan Poe, pero es que a ella me encanta. Ajá. Y le he prometido que cuando ya tenga la edad le voy a poner la peli de Vincent Price, cuando me lo puso a mí mi padre. Sí. Que es un clásico y le va a encantar. Yo creo que le va a gustar. Ajá. Vale. Entonces, ¿te gustan los relatos de terror? Y me muero con ella. Elena, ¿te gustan los relatos de terror? Porque sí que es cierto, ¿no? Que te da como esa cosa de no saber, pero no es miedo, miedo del todo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a los niños y niñas que nos están viendo para que lean? Que es muy divertido leer y que tienes que empezar a leer porque si quieres leer el periódico, cuando sean mayores no van a saber. A ver, explícame eso. Que cuando tú te hagas mayor y tengas ganas de leer el periódico, a ver lo que ha pasado, pues no vas a saber por qué no has leído cuando tú eras chico. Claro, o sea, lo que en realidad tú me estás diciendo es que si de pequeñitos leemos cosas, podremos entender nuestra realidad mejor, ¿no? De una manera más clara, más nítida. Claro, es que, Rosario, eso es importante. Es que ella me ve leer el periódico a mí mucho. Claro, y dirá, ella lee bien los periódicos porque ha leído mucho de pequeña. Bueno, ¿qué más cosas te gusta leer? Qué pesa, que el libro pesa. A ver, ¿qué más cositas te gusta leer? A ver. Me gusta leer este libro. A ver, Lady Pecas. Lady Pecas. ¿Por qué te gusta a ti Lady Pecas? ¿Qué tiene ella? Porque ella es una hermana de los Crazy Hacks, que es un canal, y ella es la hermana pequeña y siempre, ese canal siempre saca libros. Y esto me lo compré yo en una librería que fui yo con mamá, que mamá leyó unas cosas y me lo compró. Ajá, claro. Tu madre fue a una de sus múltiples recitales o presentaciones de libros y ahí que te regaló ese libro. Vale, Lady Pecas, ¿y qué es lo que hay dentro? ¿Qué hay, pequeñas historias o...? Son como, sí, pequeñas historias, pero que a Lady Pecas le mandan una carta. Y esa carta es de un viaje. ¿De un viaje? De un viaje, y van famosos, otros youtubers, mucha gente. Y se encuentran a unos perritos y los adoptan y le ponen nombre. Y ya empieza toda la historia de ella con los perritos. Vale, ¿y qué más libros te gusta leer? A ver, porque yo he visto ahí unos libros de poesía, que yo estoy muy sorprendida que a una niña tan pequeña le guste la poesía. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué libro es ese? ¿De quién es ese libro que a mí tanto me suena? De mi mamita. Vale, y ahora nos vamos a derretir todos, porque uno de los libros que ella, porque ella iba a leer, va a leer algo aquí en el programa, y ella lo que ha elegido es un poema de su madre, que es poeta. Y que ahora nos vamos a derretir, porque yo me derrito con estas cosas. Y que está de testigo, que yo no le he dicho, lo he traído porque yo sé que le gusta, pero traíamos otra opción, y ha sido la que ha elegido ella. Claro, es que por eso me derrito yo con esta niña. Vamos a ver, ¿cómo se llama ese libro, Elena? El libro, ¿cómo se llama? El libro... A ver, empezamos desde el principio. ¿Se llama qué? El eje imaginario. El eje imaginario. Rosario, o sea, este es un poemario, si quieres hablamos un poquito de este poemario, de cuándo es, de qué... Bueno, este poemario es de los más antiguos. ¿Más o menos de qué fecha? De 2011. De 2011. O antes incluso. Elena ha elegido un poema de su madre para leernos en el programa. Gracias. Vamos. Venga. ¿Y qué poema vas a leernos? Posit. Posit. Ahí tienes la cámara, Elena. Te dejo aquí las llaves de mi vida y pan con chocolate. No llegues tarde, me asusta tu ausencia. Caliéntame, un poco de leche, amor. Prepárame la cama, recuérdame y traes fresas. En la nevera hay algún beso de ayer. Volveré pronto. Enciende todas las luces. ¿Por qué has elegido ese poema, Elena? Porque me gusta. Pero te gusta por algo, ¿no? Porque es sencillo a lo mejor. ¿Por qué? Cuenta, cuenta. Tú háblame con libertad. Ayúdala si quieres, Rosario. Me ha dedicado a mi papi. Por favor. Es que... O sea, vamos a ver. Claro. Te gusta porque tu madre le dedica a tu padre ese poema, que es un poema de amor, ¿no? ¿Y a ti te gustan los poemas de amor? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta que toda la gente se lleve bien. Claro. Es que es muy importante, ¿verdad? ¿Y tú qué tienes que decir al respecto, Rosario? Yo estoy sin palabras. Es que yo también, así que ayúdame. No, bueno, ese poema es que le gusta mucho porque además es uno de los poemas más sencillitos, más cortitos y aparentemente más sencillos, claro. Claro, aparentemente, siempre en la poesía sabemos que en apariencia. Exactamente, y uno de los que más buena suerte me ha traído en todos mis recitales y las lecturas y tengo muchas anécdotas muy bonitas con ese poema. De hecho, la primera vez que fui a la Feria del Libro de Sevilla, hace ya un montón de años, el editor me estaba esperando con una sorpresa que no me había comentado y era que había un montón de postales con un post-it y con mi poema ilustrado y estaba toda la Feria del Libro de Sevilla con, bueno, rega de postales y fue una chulada. Yo me sentía como si hubiera ganado el Premio Cervantes. Es que, bueno, de alguna manera es como de... Estaba emocionada. ...es más pequeñillo, ¿no?, por el hecho de que el Premio Cervantes es un premio de muy alta alcurnia. Yo me estoy poniendo en el lugar de Elena, Rosario, porque tiene que ser muy bonito leer un poema de tu madre que lo dedicas a tu padre, un poema de amor tan maravilloso, ¿no? Cuento de más cositas, Elena. Pero, bueno, mamá rompe un poquito el momento ñoño y coge el libro de nuestro amigo Ramón Luque. Venga, vale. Que poco le gusta que hablen de ellos, ¿habéis dado cuenta, no? Venga, vamos a leer un... Sí, porque nos queda poco tiempo y yo quiero aprovechar todo. Porque, claro, ahí tenemos otro poemario de quién, Elena, cuéntamelo todo. Sueños infantiles de Ramón Luque. Vale, Sueños infantiles de Ramón Luque, que es un poeta al que le tenemos muchísimo cariño. ¿Y quién es Ramón Luque? ¿Dónde estuvo? Y que escribe poesía para los más pequeños y las más pequeñas. Ramón Luque estuvo en... Cuando mami leyó una cosa e hizo su sorteo, hicimos un concierto, fue con mi papi, la banda de mi papi. Sí. Y, pues, él vino y leyó un poemita. ¿Que se llama cómo? ¿Que es el que vas a leer tú? El... ¿Pero cuál vas a leer tú? Claro. ¿De qué...? Bueno, de este libro, claro. Es que Ramón Luque colabora con nosotros, que eso nos lo ha dicho, con el ático de los gatitos. Ah, claro. ¿Verdad? Y entonces tú has elegido de ese libro, Sueños infantiles, de Ramón Luque, tú has leído un poema que se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama el poema? Tiene nombre. Este. Léelo. Léelo, léelo. Poema del niño que quería ir al colegio. Vale. Vamos a leerlo. Como cualquier niño, este era muy bueno y feliz. Reía siempre de contento. Lo que más quería era ir al colegio a aprender mucho de cuentas y cuentos. También le gustaban carreras y juegos, saltar a la comba, tirarse en el suelo. Con las vacaciones cerraron la escuela. Se marchó la seño. Él se fue con pena. En medio de baños y tarde de juegos, el niño quería... A ver, a ver, que es muy largo. Quería volver al colegio con su mochilita y uniforme nuevo, con carita, con cartilla y lápices y muchos cuadernos. Se pasó el verano soñando despierto, que el calor se iba y llegaba el fresco y con la escuela sus compañeros, la seño tan dulce y largos recreos. Al llegar septiembre, este niño nuestro suspiró aliviado y rió satisfecho. Mirad qué feliz, mirad qué contento. Cómo ríe el niño cuando va al colegio. Me encanta. Oye, Elena, lee muy bien. Nos quedamos casi sin tiempo. Yo quiero que aproveches y que le digas a los niños y a las niñas que nos están viendo por qué es tan bueno leer y por qué crees tú que se debería leer. Corre, aprovecha que nos vamos corriendo. Pues, él es una cosa muy importante leer porque es muy importante, es igual que aprendes suma, todo, todo, todo. Es muy importante. Muy bien, Elena. Entonces... Rapidísimo que nos venga. Cuando tú lees, aprendes más. Y te expresas mejor. Claro. Y después, cuando seas muy, 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 muy mayor y ya quieras leer un montón de cosas, sabrás leer muy bien. Entonces, recomiendo leer mucho. Pues, muchas gracias, Elena. Bueno, yo es que no tengo, me quedo sin palabras con estos pequeños sabios, pequeñas sabias en este caso. Rosario, Elena, muchísimas gracias por llenarme de cosas maravillosas del plató. A ti, bonita. Bueno, que te como. Bueno, y nosotros seguimos porque allá, porque hace unos meses, fuimos a visitar el Instituto Cortadura y aquí está todo lo que aconteció. No, 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 no. No, 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 no Soño que estoy en vago Con un puerto en quedadera Con un camino que trabaja, quiero cruzarlo Más amor y tambalea Me meto en la mente Sí, sí, me meto Me meto en la mente Me meto en la mente Y yo Me meto en la mente Me meto en la mente Pa' que no estés bonita La noche a ti ve Me hace tiempo a la calle Levanta, va en un día No quiero correr Lo que te deja pensar Me ilumine, me guarde Y por delante No voy a perder ni un minuto Volver a pensarte Claramente Sí, sí, claramente Más amor, más Más amor, más No voy a perder ni un minuto 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 Bueno, pues yo no sé si hacer la croqueta, hacer trastrado, yo no sé qué hacer porque esto es muy grande. Buenos días, dime tu nombre y de qué eres profe. Pues yo me llamo Mate o por lo menos así me conocen los alumnos y soy profe en teoría de inglés, lo que pasa que también llevo lo que es el teatro guión musicales. Entonces pues aquí veis lo que tenemos. Bueno, tú estás, bueno, yo no sé si tú o qué, pero estáis construyendo aquí unos artistazos y artistazas tremendos. Acabamos de presenciar un baile maravilloso. Bueno, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuáles son los objetivos? Y sobre todo, ¿qué se está consiguiendo aparte de representaciones maravillosas y muy bien hechas? Pues a ver, lo que habéis visto es una pequeñita muestra de lo que después haremos cuando vengan los padres aquí a verlos a ellos. Entonces, lo de artista, yo tengo que quitarme el mérito porque aquí hay un par de alumnos, ¿vale? Que la parte de flamenco está dirigida por uno de ellos y la parte más moderna por otro. La idea era que el flamenco es algo muy importante en nuestra cultura. Entonces lo que queremos es que si en los premios Amy esta chica vino y actuó e hizo esta maravilla, pues decir, porque los padres no pueden saber que en Estados Unidos les interesa el flamenco tanto como a nosotros. Entonces queremos hacer propaganda del flamenco dentro de la clase de inglés. Claro, porque es un bien, bueno, está, es bien de interés cultural, perdón, y bueno, me parece maravilloso que lo insertéis en el sistema educativo. Sí, lo intentamos siempre que se puede, hay veces que hay que, con perdón, meterlo un poquito con cuña. En esta ocasión no, ellos conocían la canción, sabían lo de los premios Amy, vimos toda lo que era la entrevista y lo que hubo allí, la presentación que hicieron, y ellos han hecho una pequeñita adaptación. Vale, pues yo quiero conocer a los hacedores y hacedoras de este baile tan maravilloso. Encantada, aquí los tenemos, uno es María y el otro es Curro. Pues de malamente nada, lo han hecho divinamente, y estoy aquí rodeada de todos ellos y todas ellas, y bueno, me congratula tanto ver este tipo de cosas, que yo quiero que me contéis, voy a empezar contigo, esto de dónde surge, cómo lo has hecho, tu nombre primero. Me llamo Curro y esto surgió a partir de, al principio del curso, que Mate decidió organizar todo esto, y cursos anteriores, pues también hemos hecho más teatro. El año pasado fue Aladín, que también salió increíble, pero yo no participé, y este año pues me ha animado a participar en esto, y la verdad es que gusta mucho y se disfruta mucho con ello. Bueno, ¿tú qué parte has ideado? La parte más moderna, la parte más de funky, baile moderno, y poco a poco hemos ido montando baile, hemos ido cogiendo pasos, recolectando y todo, y hemos montado pues este baile. Bueno, ¿y a todo esto por qué? ¿Porque a ti te gusta bailar? ¿Porque ves vídeos musicales? Me encanta bailar, sobre todo baile moderno, y me he llevado tres años en baile ya, en un grupo de Puerto Real, y la verdad es que decidí montar esto porque es lo que me gusta y disfruto con ello. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. María, tú has montado la parte flamenca del espectáculo. Bueno, en realidad no me puedo llevar todo el mérito, porque hay una chiquilla que también me ha ayudado, que es Irene Rodríguez, que no sé dónde está. Pero bueno, que no me quiero llevar todo el mérito, y con ella pues es con la que hemos montado. Es con ella, con la que lo he montado, y entre las dos pues hemos hecho Arco. Sí, bueno. Pues estamos en la zona del Conservatorio de Cádiz, y pues aparte de danza clásica y otros tipos de baile, pues hemos hecho el flamenco y con pasos que ella sabía y con los que yo sabía, pues hemos hecho esta parte. Cuando bailáis, cuando hacéis este tipo de cosas, ¿qué sentís? Yo sinceramente me olvido un poco de todo y lo que hemos ensayado y ya por lo que salga a salir. Yo me siento muy feliz al bailar. Yo a mí el flamenco es un baile que me gusta mucho y que me sirve también para desahogarme, y como dice ella, librarme de todo y solo pensar en el baile. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que me estreso bastante, no, pues nada. Y eso, y al estar en el Conservatorio son muchas horas las que tengo de clase, y el tener profesional de flamenco me ayuda a librarme de todo y llegar y hacer puf. Y además la clase que tengo allí es muy buena y también se lo debo a ellos. Bueno, pues nada, con esto nos quedamos. Tenéis mucha suerte de poder hacer esto y de tener sobre todo una profe que os dé alas. ¡Gracias!